¡Llegó el momento! ¡La lucha más esperada del 2020 será una realidad! Por el Campeonato Mundial Histórico NWA de Peso Welter, el depredador del aire Volador Junior expone su cetro ante el más buscado de la lucha libre, El Bandido. Celebra esta Navidad desde la comodidad de tu hogar con la mejor lucha libre del mundo. Viernes 25 de diciembre, 5 de la tarde en vivo y en exclusiva por Ticketmaster Live. Viernes 25 de diciembre, 5 de la tarde en vivo.